Se iría expulsado en el encuentro pero finalmente iba a cooperar con este gol y vendría este tiro penal pues siempre la polémica porque en esta me parece no era tan clara la marcanción sin embargo el árbitro decide sancionar en la jugada con la pena máxima y viene Nausset para conseguir el dos goles por uno y con ello la victoria para el equipo de